En la quesería Tierras Altas estamos convencidos de que nuestros quesos tienen el verdadero sabor de los antiguos rebaños trashumantes. Queso de oveja, cabra, semicurado, de tres leches o con trufa negra de soria, que podrás degustar entero o en cuña. También de nuestras cremas de quesos, que esconden el placer de disfrutar el queso de otra forma diferente. No puedes pasar por alto nuestras mangas pasteleras, que cuentan con patente en toda España como modelo de utilidad. Los quesos que elaboramos están realizados con ingredientes de calidad, que producen unos elaborados dignos de esta comarca. Quesería Tierras Altas, en San Pedro Manrique. Véalo en Notoria K, concesionario oficial SEAT Ensorian. LM Decoración Textil. Más de 30 años de experiencia en el sector a la vanguardia en la decoración textil. Visillos, tapicerías, cortinas técnicas, paquetos, nórdicos, alfombras, papeles pintados, sábanas y toallas. LM Decoración. Asesoramiento personalizado sin ningún tipo de compromiso. Visítanos en el Pasaje Beltrán. En Castillejo de Robledo, restaurante venta de corpes. Disfruta de nuestras jornadas gastronómicas del cocido castellano. Todos los fines de semana, hasta el mes de abril, podrás reservar plaza para disfrutar de uno de los mejores cocidos de España. El cocido de los tres vuelcos, elaborado durante horas con esmero y cocinado en horno de leña. Un cocido con más de 20 años de historia. La calidad, el sabor y el buen hacer son nuestras señas de identidad. Disfruta de nuestro cocido en Restaurante Venta de Corpes, calle Real 42 de Castillejo de Robledo, el templo del cocido. La tradición, la calidad, el cariño, manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza, entera. El sabor de Embutidos La Matanza. 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 Gracias por ver el video 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 ¿Cuánto mide? Creo que eran 23 metros Ubicaba un metro cúbico O sea, mil kilos, una cosa así ¿Y de dónde lo traes? Pues este año se ha traído cerca de la Junta de los Tres Valles Es un paraje que tenemos aquí cerca de Navaleno Refugio de Pasola Solana, un poquito más adelante Muy bien, la verdad que me gusta ¿Cuesta mucho traerlo hasta aquí? ¿Cuesta mucho pingarlo? A ver, la verdad que la fiesta de Navaleno se basa más que el día uno Antiguamente, el día 30 de abril, me parece 30, ¿no? El día 30 de abril los mozos de Navaleno organizaban toda la fiesta Se traía el pino hasta el pueblo, como vieron ayer o si lo vieron Se traía el pino huevo con el carro este que tenemos aquí Y la fiesta se guardaba el pino violente toda la noche La gente, los mozos se hacían una hoguera y se quedaban aquí guardando el pino Lo que hemos intentado recuperar los mozos ahora Es hacer una fiesta ya más el día uno Hemos traído dulzaineros, hacemos un permú bueno, un pino pequeño Para tener buena fiesta Bueno, pues esperamos que sigas disfrutando de esta fiesta Imagino que ahora tendréis comida y celebraréis que ha ido todo bien, ¿no? Sí, tenemos una caldereta que nos hace un vecino del polo Y bajamos el permú y disfrutamos todos los días para armarnos todos los jóvenes Y estamos disfrutando con ello Esperemos que siga, muchas gracias Gracias ¡Gracias! Gracias ¡Gracias! 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 ¿La fachada de tu edificio! ¿La fachada de tu edificio se encuentra en malas condiciones? ¿Desconchones? ¿Humedades? ¿Tu edificio tiene más de 40 años? Si es así, no dispone del aislamiento necesario, lo que supone un gasto anual en tu consumo de energía En Enya Servicios Energéticos, te realizamos un estudio pormenorizado de la situación actual de tu edificio sin ningún compromiso Conseguimos y tramitamos ayudas de las diferentes administraciones para que se ajusten a tus necesidades y el coste sea el mínimo para la comunidad Hasta que no se tenga la seguridad de la concesión de la subvención, no se cierra el acuerdo Moderniza la imagen de tu edificio ahorrando la factura energética Enya Servicios Energéticos, expertos del sector a tu servicio H ventajos del sector a tu servicio Enya Servicios Energéticos, el encante de tu edificio La fecha de tu edificio es un mejorfaño Enya Servicios Energéticos y el Lucas Enya Servicios Energéticos, los costes de tu edificios Enya Servicios Energéticos, el ¡Gracias! 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 Estamos con Héctor, otro de los mozos que han ayudado a pingar este mayo. ¿Qué tal se ha dado? Pues bien, la verdad que bien. Hemos entrado en hora, que otros años se nos pasa bastante de hora. Ha sido... Ha ido la pingada bastante bien, bastante controlada y yo creo que hemos disfrutado todos. ¿Fuiste ayer a por este mayo? Sí, sí. La voz ya se nos delata a los que fuimos ayer a por el mayo. Sí, fuimos ayer a las 5, 5 y cuarto de la tarde. Llegamos aquí a las 11, 11 y algo. O sea, la verdad que este año hemos ido todo en hora, cosa que se va sobre la marcha y no suele entrar en hora. Pero este año ha ido todo muy bien. ¿Cuántos metros cúbicos tiene? Cúbica 1. Tiene 23 metros de largo sin contar la picota, que luego se añade y a la mitad, a 11 metros y medio, cúbica 1. 1,04 cúbica Bayer. ¿Y las horquillas son las de otros años? ¿Son las de este año nuevas? Las horquillas de este año son nuevas. Lo que suele hacer son las estacas, se suelen guardar otros años. Este año las han hecho también antes, anteriormente. Y las tijeras de este año son nuevas. Bueno, pues me alegro mucho y que sigas disfrutando de esta fiesta. Ya lo poquito que nos queda. Muchas gracias, chicos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. No. Un saludo. Y... ... ¡Gracias! 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 vecinos del pueblo de pelar o no pelar el mayo? ¿Por qué aquí no se pela? Sinceramente yo ahora no te sabría decir. Hemos estado muchos años que lo pelábamos, pero ya llevamos unos años que dijimos de no pelarlo, pero no sé por qué. No lo sé. Bueno, o sea que otros años también se ha pelado como en otros sitios. Hace años sí, sí lo pelábamos. Es más bonito, pero luego también peligra yo creo un poco más que se escurran las tijeras. ¿Cuántos años llevas ayudando a este pino mayo? Yo me atrevería a decir que desde los 13 años, por ahí más o menos. ¿Y este año qué tal lo has visto? ¿Ha costado mucho? ¿Los jóvenes han participado bien? Los jóvenes se han portado muy bien y no ha costado mucho, la verdad, ha estado muy bien. Esperemos que sigan portándose así y que sigan esta tradición, ¿no? Sí, hombre. Esto no se puede perder. Son tradiciones. Oye, el día que no esté yo, pues coger a otro las riendas, ¿no? Siempre habrá otro. Pero bueno. Muchísimas gracias y que sigas disfrutando de esta fiesta. Vale. A vosotros. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!